Música Estas son las noticias más importantes en el dictamen mundo este 21 de octubre del 2019. El director de protección civil en Peracos, Jonathan Pérez, reconoció que la zona norte del Murese es donde hay puntos con mayor vulnerabilidad para las casas y mismas calles se derrumben o deslaven. Explica que haber crecido y construido casas en los últimos años hasta en la zona irregulares hace que el riesgo sea mayor, por lo que en todo momento hay que estar al pendiente de estos habitantes cuando llegue la temporada de lluvia. No se puede descargar el registro de precipitaciones moderadas a localmente fuertes de manera aislada. Lo anterior, debido al aflojo de aire cálido y húmedo hacia el interior del país y el comportamiento del viento en la atmósfera alta que puede apoyar procesos convectivos que den el lugar al desarrollo de nubosidad de gran espesor. Actualmente se vigila una vaguada en el suroeste del Golfo de México y la onda tropical número 6 con el eje sobre el sur del Golfo de Tehuantepec. El vocero de la iglesia de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, llamó a la sociedad en general a no dejar a lado el festejo a los padres, al recordar que frecuentemente se resalta más a la madre que al padre. El preslado católico sentenció que en México prevalece la cultura de mucha madre, poco padre, y esto genera que muchos hijos estén lastimados emocionalmente por la ausencia del papá. El consejo de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Vichir Nahum Lahum, señaló que será para el mes de septiembre o el mes de octubre cuando se analice el precio del pan. Añadió que estarán analizando los ajustes tras la devaluación del peso mexicano. Finalizó. Por otra parte, indicó que este día del padre se tiene un menor demanda de repostería en las diferentes panaderías. Consideró que se espera un ligero incremento del 20%. En México existen más de 19 millones de padres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Tecnografía, el cual precisa que del total de jefes y jefas de hogar es el 55.7%. Corresponde a los varones que viven con alguno de sus hijos, de los cuales el 48.4% tiene entre 49 y 59 años y el 36.6% entre 20 y 39 años. Se estima que los padres que tienen uno a tres hijos representan proporciones similares y una cantidad menor tiene cuatro o más descendientes. Es decir, el 31.1% tiene un hijo, el 36.2% dos y el 21.8% tres y el 10.9% cuatro o más, según el organismo. La comparecencia del titular de la SEP, Emilio Chaufet, y de los consejeros de la Junta del Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación servirá para aclarar el rumbo de la reforma educativa, aseguró el coordinador de la Diputación del PRI, Marlio Fabio Beltrones. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aseguró que esto también es una muestra fehaciente del compromiso que comparten los poderes legislativos y ejecutivos de llevar adelante y sin demora la reforma educativa con la más alta prioridad para el Estado. El senador Javier Lozano propuso a la Comisión Permanente que convoque al Senado un periodo extraordinario con el objetivo de aprobar los dictámenes en materia de desindexación del salario mínimo, expedir la Ley del Ahorro y Crédito Popular y reformar diversos ordenamientos derivados del caso FICREA. Lozano alarcó, exhortó a todos los grupos parlamentarios retomar el compromiso adquirido y apoyar la realización de un periodo extraordinario para aprobar estos temas. Irán no siente ninguna presión al llegar a un acuerdo nuclear con las potencias del Grupo 5+, El primero de julio, fecha límite acordada por las partes y podría alargar la negociación, dijo su ministro de Exteriores, Mohamed Yabad Zarif. El ministro y máximo negociador nuclear de su país indicó que el gobierno de Tejerán no está preocupado por el tiempo y que su única prioridad es lograr un buen acuerdo y por eso es muy probable que las conversaciones de alarguen más allá de las fechas límites. El Papa Francisco acudió a la Catedral de Turín y oró ante la Sábana Santa, la tela que según la tradición fue empleada para envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret en el sepulcro, a pocos metros de distancia para venerar la Sábana Santa, ante la que permaneció sumida en un profundo recogimiento durante aproximadamente 10 minutos y con el tiempo en penumbras, tras el rezo, se santiguó. Se levantó de la silla y se aproximó a la reliquia, tomándola con una mano. Miles de los que manifestaron en el centro de Atenas para apoyar al gobierno en la negociación con las instituciones y exigir el fin de las políticas de austeridad. La manifestación convocó por el partido del gobernante Siriza a reunirse a más de 7 millones de personas, según la policía, en la céntrica plaza de Sintagma, sede del Parlamento. Fin de las autoridades Si a la salida de Europa no queremos un nuevo rescate o la democracia no se chantajea, fueron algunas de las pancartas que se pudieron leer. El mexicano Sergio Pérez, piloto de la Fuerza I, finalizó noveno del gran premio de Australia de la Fórmula 1. Checo, quien aceptó frustración tras quedar fuera de la primera etapa de clasificación, largó desde el sitio 13 del circuito de Spielberg para dar una demostración con su force india. De este modo, el mexicano Pérez volvió a llevarse puntos a la bolsa y es deudécimo en el sertaneo, con 13 unidades. Jake Lloyd, actor de la sala de Sintagma, fue detenido en Carolina del Sur, lo que hizo una persecución en auto que terminó en el metido entre unos árboles. El joven de 26 años, quien interpretó a Anakin Skywalker en Star Wars, manejaba cuando la persecución inició y se prolongó por varias millas hasta otro condado. Jake empezó a rebasar otros vehículos y a manejar temerariamente, a alta velocidad. Al final, perdió el control del auto y terminó saliéndose de la carretera e impactando varios árboles, tras lo cual fue arrestado. ¡Gracias!